1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dale que está sonando mi compo, 1, 2, 3, 4, Kindle Troleo regresando una vez más con todos ustedes señores, aquí ya saben felices con todos ustedes señores, gracias a mis seguidores que siempre me están siguiendo, muchísimas gracias a ustedes, ya saben que cuando tenemos tiempo leemos sus comentarios, se les da las gracias a todos ustedes, siempre agradecido con la gente que ve mis videos señores, agradecido 100% con la gente. Ya saben muchachos, se les estima en este canal, se les estima mucho a ustedes que siempre están viendo mis videos, ya saben aquí se les agradece a todos ustedes, con sencillez como siempre señores, bueno muchachos estamos viendo que Don Pifas al parecer ya se va a dedicar a llevar pasaje a México señores, se ha comprado su nave para poder llevar gente, ya va a dedicarse a ese negocio, bueno Noti Rancho al parecer tu lugar de destruir a Don Pifas pues creo que lo estás motivando más para tener más negocio y hacer más dinero, pues al parecer ya va a hacer negocio de pasaje señores, yo les voy a decir cómo funciona eso, bueno la razón de que Don Pifas quiere llevar pasaje es que hay mucha gente que viven aquí en los Estados Unidos, que no quieren lidiar en la carretera, otros que no quieren viajar en avión y mejor se van en pasaje, se van con un chofer que hable en español, más en confianza, entonces Don Pifas como él va a Guerrero todo el tiempo, él se dedica a viajes, entonces él ya conoce su camino, ya conoce su zona, pues ya conoce su territorio, entonces Don Pifas ya es viejo en esto, él cuando va, hay que ser sincero, Don Pifas siempre ha sido una persona que es muy luchón, que siempre trata de sobrevivir, de sacar, de tener dinero, bueno de hacer un negocio, siempre ha tratado de tener siempre un negocio, si eres un emprendedor, ese siempre, siempre trata de hacer negocios señores, ha puesto negocios, dice, dice, los empresarios siempre deben ser así señores, tomar riesgos, si un negocio no deja, porque un empresario no es empresario si no ha tenido un fracaso, los empresarios siempre hay que tomar riesgos, si un negocio no te funciona, pues ya sabes, ya sabes cómo mover un negocio, le intentas al segundo, y en el segundo ya no vas a fracasar, porque ya ves que en el primer negocio no te funcionó, pero vas con el segundo, pero ya sabes cómo llevar, ya sabes la estructura de cómo llevar un negocio, porque ya lo aprendiste la primera vez, como un principiante, mucha gente comete errores, pero ya después vas agarrando conocimiento señores, y Don Pifas, lugar que no te rancho, le hago mal a Don Pifas, pues le está haciendo un bien, porque Don Pifas, pues va a hacer pasaje señores, ya compró su carro nuevo, ya se va a dedicar a hacer más dinero señores, dinero, ya más dinero, eso ustedes lo saben, y Don Pifas, ojalá le vaya bien señores, no se le desea lo malo, a cada persona que se gana el dinero honestamente, con el sudor de su frente y no robar, y todo honesto, se le desea lo bueno señores, ojalá le vaya bien a Don Pifas en su negocio, ya sabe aquí, nosotros aquí le damos la buena suerte, no a Don Pifas que le eche ganas en su negocio, a nadie se le desea lo malo, que le eche ganas, que se ve que está progresando, para que así sea un orgullo de su pueblo guerrero señores, de un pueblo pequeño donde él salió, y que él ponga en grande a su pueblito señores, siempre, siempre que lo ponga en grande, porque él vino de hasta abajo, y ahorita está progresando, está haciendo dinero, que bien por él, que siga creciendo, que siga teniendo más dinero, y que siga haciendo más dinero, así se le decía lo bueno a todos señores. Bueno señores, pero lo que vamos aquí es, vamos a hablar acerca de lo que está pasando de los canales señores, hay muchos canales pequeños, que están hablando del canal de Don Pifas, esos canales pequeños están usando fragmentos, fragmentos cortos de su video de Don Pifas, y esos canales están haciendo dinero señores, algunos están monetizando, algunos son de México, y están haciendo dinero, y lo que pasa, cuando alguien habla de un canal, o usan cortos de un canal señores, pasa esto, esto pasa señores, por ejemplo, como me veré yo, que yo vaya y saque un video, digamos de un youtuber, que sacó un video de ese youtuber, o un youtuber que sacó un video, y que yo vaya y reaccione de su video, pero resulta que ese youtuber, que creó el video, nada más llegue a cien mil reproducciones, pero yo como hablé yo de él, reaccioné de él, de su video de él, yo llegué a un millón de reproducciones, entonces aquí es donde tienes que meterle ojo, meterle ojo aquí Don Pifas, porque como es posible, que yo haya reaccionado de su video de usted, y que yo llegué a un millón, y usted que creó el video, solamente llegó a cien mil, que pasa ahí, que prácticamente yo le estoy robando el mandado, porque, porque yo tengo más reproducciones, que usted que lo ha creado, así pasa señores, estamos viendo unos canales, que hablan de Don Pifas, están usando cortos de Don Pifas, estos canales, y hablan mal de Don Pifas, estos canales, están ganando más reproducciones, y dinero, que Don Pifas, que es el que hace el contenido, de esos canales, porque Don Pifas hace contenido, y estos personajes, están usando su cara de él, están usando su tema de él, y esta gente, están generando reproducciones, y que pasa, que la gente ya no prefiere, la gente dice, oh, para qué voy a ver a Don Pifas, mejor veo al que está hablando mal de Don Pifas, y eso es lo que pasa, que muchos seguidores, no quieren ver al creador, al original del contenido, sino quieren ver, al que está reaccionando, dando opinión, de, del, del, del personaje, así que Don Pifas, yo estoy viendo que hay muchos canales, pequeños y grandes, que están hablando de usted, y se están beneficiando, ahí estamos viendo señores, aquí a lo que yo puedo dar, la que yo puedo decir es, que usted debe ser, el principal beneficiario, que la que usted gane más, reproducciones, a que otros canales, que reaccionen de usted, eso, eso, este, no se me hace justo, señores, no se me hace justo, porque soy una persona, que me gusta la justicia, y no se me hace justo, que otros canales, que no crean el contenido, que no hacen, que no están creando su contenido de ellos, estén usando cortos, de su video de Don Pifas, que están usando sus videos de Don Pifas, su cara, su foto, su meme, si todo lo hacen, ellos están hablando de Don Pifas, y están lucrando, y están generando dinero, señores, vamos a hablar de unos canales más, en otro, en un futuro, señores, porque al parecer estoy viendo muchas cositas por ahí, que están pasando, señores, ya saben, yo siempre soy una persona que me gusta estar, que me gusta estar navegando en redes sociales, ando viendo qué es lo que está pasando, yo soy una persona que soy muy curioso, y soy una persona que soy muy, que me doy cuenta de cualquier detalle de las cosas, señores, soy muy analítico, soy una persona que me doy cuenta de cualquier cosa, hasta de una mosca me doy cuenta yo, señores, entonces estamos viendo, que hay algunos canales que yo voy a hablar de esos canales, en un futuro, señores, donde están usando foto y videos de Don Pifas, y están generando dinero, están generando dinero, así como Noti Rancho, por ejemplo Noti Rancho dice, Noti Rancho dice que, que él tiene al suelo a Don Pifas, mira Noti Rancho, a ti no te conviene, que Don Pifas, que Don Pifas se vaya de YouTube, ni te conviene, que Don Pifas cierre su canal, a ti te conviene, que él siga haciendo videos, ¿por qué? te voy a decir por qué, porque tú si no hablas de Don Pifas, pues no tienes dinero cabrón, tú no generas dinero, tú no puedes generar dinero, hasta en tus caricaturas, tus caricaturas, has creado personajes de caricatura, pero son caricatura de personaje, como Don Pifas, de personajes que ya existen, tú no has creado personajes, tú no has creado unos personajes, así que tú propiamente los saques, porque tú te dices, que eres bien cabrón, para la creatividad, pero no lo eres, no lo eres, no lo eres cabrón, tú usas imágenes, de personajes que ya están, y, pero no lo eres, CC por Antarctica Films Argentina